Contanos un poquito esta iniciativa que tiene que ver entonces con la parte profesional. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentas de poder agregar algo más a lo que es Pelucas de Esperanza filial Crespo. Este sábado 19 de octubre a las 9 de la mañana en la Biblioteca Popular vamos a dar nacimiento a lo que es el grupo terapéutico que estamos conformando para poder agregar algo más a lo que venimos haciendo y para poder ayudar a los pacientes y a sus familias. Bueno, con respecto a esta actividad, ¿quiénes pueden participar y de qué manera? La participación es abierta, es un grupo terapéutico que tiene apertura a la comunidad, puede acercarse las personas que viven en Crespo o en su zona de influencia. El grupo es gratuito, la persona no va a tener que pagar para asistir y el horario es desde las 9 de la mañana hasta las 11 y media en la Biblioteca Orientación que queda sobre calle Seri al 1105. Bueno, hablemos un poquito de cómo se piensa abordar, ustedes tienen ya previsto una cantidad de personas estimativas que pueda asistir y por qué razón eligieron este espacio. No, mira, la verdad no, se lanzó así la convocatoria, estamos muy ansiosas, la verdad que tenemos muchas ganas de que mucha gente se sume, siempre les decimos si hay alguien que está transitando la enfermedad, algún familiar o algún amigo o alguien conoce a alguien que por favor lo invite, sabemos que es un espacio que se estaba necesitando en nuestra ciudad. Si bien por ahí lo que siempre vemos que gracias a Dios los pacientes en nuestra ciudad tienen el apoyo de su familia, de sus amigos, pero se necesitaba algo más específico para el paciente, el verse reflejado en otro, en el ver que no es a mí solo el que me pasa, sino hay otro que está pasando lo mismo, el que se puedan juntar, puedan charlar, compartir sus experiencias. Así que la verdad no sabemos qué marco de público nos vamos a encontrar, pero así sean 2, 3, 10, 15, vamos a estar felices porque va a ser alguien que podemos ayudar, sabemos que no va a ser, si bien lo vamos a mantener durante todo el año, no va a ser la misma cantidad de asistencia durante todos los sábados, por eso decíamos con Luciana que por ahí el paciente se puede sumar un sábado, el sábado del siguiente mes no pasa nada que concurra el otro, así que la verdad estamos muy ansiosas y creemos que va a salir todo muy lindo, y bueno, biblioteca se eligió porque es un lugar lindo, es un lugar céntrico, un lugar cálido, así que estamos todos esperando el sábado para ver qué es lo que sucede. Bueno, Luciana, vos sos más que entendida en todo este tipo de situaciones. Claro, la formación en psicooncología tiene que ver con un abordaje psicológico en la disciplina oncológica, el paciente oncológico es un paciente particularmente complejo, por eso también es compleja la problemática y es compleja el modo de abordar, nosotros vamos a ir sumando profesionales como para poder ir ayudando y poder salvar algunas de estas áreas que tienen que ver con su cuerpo, con su emocionalidad, con su espiritualidad, vamos a poder sumar oncólogos, vamos a traer algún terapista o algún enfermero, que nos puedas dar, digamos, desde primera mano, digamos, lo que él conoce y lo que él transita con este paciente. Muchas veces es un paciente que necesita muchas respuestas, necesita saber, necesita conocer o entender qué es lo que le pasa. Entonces, bueno, nosotros como confiamos en que, digamos, podemos brindar una ayuda, una ayuda profesional, una ayuda, digamos, sostenida en el tiempo, y bueno, estamos sembrando como esta semillita ahora y vamos a ver, digamos, el grupo va a funcionar en sí mismo, va a tener, digamos, mucho, digamos, se va a estar sentado sobre la empatía, ¿sí? Y sobre el acompañamiento, sobre la asistencia, más que sobre el compromiso. Nosotros no pretendemos que la persona se comprometa en venir, sino que pretendemos que la persona vaya porque se sienta bien y se sienta libre de poder expresarse y de querer compartir con otros si así lo quiere, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a estar invitándolos para que puedan participar. ¿Algún otro dato para agregar? Y no, la verdad que los esperamos. Cualquiera que se quiera sumar o de acá en adelante que crea que nos pueda ayudar, algún profesional que quiera aportar lo suyo, bienvenido sea. Somos muy abiertos en ese sentido, cualquiera que se quiera sumar. Y también por ahí destacar que es para las personas que están transitando la enfermedad ahora o que ya lo han pasado de acá a 5, a 10 años, no importa en qué tiempo de su vida, sino que sabemos que el paciente oncológico, si bien está dado de alta, ellos tienen que seguir con sus controles. Así que cualquier persona que se quiera sumar, los esperamos todos.